Música Aquí estoy en nuestra mesa, señores y señores, y realmente no sé cómo presentar a nuestro próximo invitado Porque es un grande de verdad, señores y señores Diego Nasser, violinista del Sodre Yo les diría, ahora director general artístico y musical Un tipo joven Uno cuando ve esos talentos así en el mundo dice Ah, está, porque en tal país arrancan de niña, que esto, que lo otro Él también arrancó a los seis años por estudio de violín Ha dado clases y ha dirigido orquestas por todo el mundo Yo empecé a subrayar países donde ha trabajado, por ejemplo, ha dirigido orquestas Brasil, Austria, México, Argentina, Alemania Otra en Austria, México, Portugal, España Es un delirio, es consultado por grandes universidades Bienvenido Gracias, gracias por recibirme Pero la gente además tiene que saber, porque hay mucha gente que es la primera vez, te lo juro que escucha tu nombre Que sabe que tenemos un violinista en este país de tu talento y que además tenés la Valentía de aceptar un cargo de dirección en este país como somos los uruguayos Este, ¿cómo haces? Y bueno ¿Cómo haces para conjugar además padre, violinista, tus proyectos propios, la dirección del Sodre? ¿Cómo haces? Bueno, es mucho trabajo Simplemente mucho trabajo Y después es vocación, porque me gusta lo que hago, mucho Y es como si trabajas desde tu vocación, no vas a trabajar un solo día Bueno, sí lo vivo, lo siento Y bueno, siempre que me hago tiempo, obviamente es mi prioridad, mi hijo Pero la conducción de la UZODRE es para mí particularmente importante y relevante Es un reconocimiento además Claro, sin duda No es frecuente que a los 36 años te den una posibilidad, una oportunidad así Y a mí eso, la verdad que me enorgullece mucho Al mismo tiempo me da la pauta de que tengo una responsabilidad enorme Sobre todo con la ciudadanía, que es la usuaria de este servicio que nosotros prestamos Que es un servicio artístico, musical, escénico Y bueno, llevar adelante las riendas de gran parte de la música de un país es importantísimo La música como elemento de comunicación es de lo más importante, trascendente Y sobre todo, una de las expresiones artísticas que más puede transformar espíritus Porque no podés evitar que ingrese en el cuerpo y que te transforme Es que es inevitable Ni siendo sordo No, exacto Ni siendo sordo Porque el ritmo lo sentís igual La vibración te llega igual Bueno, y considero que como director de la orquesta Más allá de la parte artística También tenés un rol como servidor público y organizador Además director de ahí, pero que además fuiste parte de la orquesta Yo fui parte de la orquesta cuando tenía 18, 17 Claro, imagínense que te invitan a dirigir el liceo donde estudiaste Exacto, y aparte fui ahí último de los segundos violines Así que era el último orejón del tarro Ya Cuando me fui después me fui a Alemania Austria primero Estudié bien en Graz y en Hamburgo Y bueno, volví como 11 años después Y bueno, ahora asumir esta responsabilidad Tratando de manejar los conceptos de diversificación de nuestra programación Es decir, asumir el espectro más grande posible, mayor posible de compositores y de épocas musicales Al mismo tiempo que descentralizar nuestra temporada En ese orden de cosas nosotros por ejemplo ya no tenemos más conciertos digamos clase B En el sentido de que ponemos lo mejor en el auditorio nacional y en el resto no tanto Sino que ahora ya tenemos artistas indistintamente nacionales e internacionales en los barrios, en el interior del país, en el auditorio nacional Al mismo tiempo que hacemos casi que igual cantidad de conciertos fuera de Montevideo o en barrios de Montevideo que en el auditorio nacional Armamos un ciclo nuevo en la sala Nelly Goitinho para también fomentar la utilización de todas las salas de las cuales dispone el sodre Y eso es importante porque se entiende en esta administración que de la pluralidad y de la diversificación Ahí va a estar el mayor impacto de la orquesta de la población Es que además vivimos una... somos testigos de una evolución del sodre en pocos años a todo nivel De orquesta, de ballet, de coro, de todo Que es de las escuelas, de la cantidad de estudiantes, de los locales, de la culminación de esas salas Que es impresionante Si yo te pregunto... odio cuando me preguntan a mí por ejemplo ¿Qué preferís? ¿Televisión o el teatro? Porque son cosas distintas Pero en tu caso además mantenés tu carrera como violinista Como director de orquesta Bueno, hasta hace unos meses estuve tocando en la orquesta del maestro Daniel Barenboim La Wessy Standby Band con la que hacíamos giras todos los años Y ahora, claro que este año tengo que pausar porque estoy con el sodre a full Imposible de andar haciendo todo al mismo tiempo Pero sí sigo tocando en ese orden de cosas Por ejemplo, acabo de hacerle una... Personalmente porque, como te decía Es también un reconocimiento grande que se me da darme la orquesta nacional a esta edad Y confiar en que un director de orquesta joven pueda hacer una buena labor También me hace a mí replantearme muchas cosas Y en ese orden de cosas le hice una donación personal como director de los sodres a ANEP De 30 conciertos solistas con viola Entonces les puse 30 conciertos míos a disposición para que ellos los repartan como quieran Arrancamos el miércoles pasado en Florida También para no comenzar siempre todo en Montevideo Y fui a un liceo y aprovechando también la cantidad de chicos en los bachilleratos artísticos, etc. Que hicieron un montón de preguntas Después de que terminé de tocar Bach Hicimos una jornada como de 50 minutos Una hora de preguntas interesantísimas Que fueron desde orientación vocacional Hasta cómo podés armar una carrera artística a nivel nacional, internacional La difusión, las vías de comunicación con tu público Es increíble, estamos viviendo una época impresionante Porque a todo nivel Hace 10 años, ¿quién conocía a una bailarina del Sodre? Por más que hubiera ganado el premio Oscar, como decimos nosotros de la danza ¿Quién conocía al director de las escuelas? Digo, ha cambiado Yo traía, entre parte de las buenas noticias Escuelas rurales llegaron al Auditorio Nacional del Sodre a ver el Corsario 1500 niños fueron así, crece increíble Eso no existía Que gente de los barrios pueda acercarse a funciones gratuitas Por convenios, por las intendencias Es brillante todo lo que está pasando Bueno, nosotros desde la Osodre ahora tenemos un plan nuevo Que estamos implementando este año A cada concierto de temporada le estamos asignando un concierto didáctico Quiere decir, en el ensayo general los invitamos Entonces tuvimos un crecimiento exponencial de 1300% en la cantidad de conciertos didácticos Afectando escuelas y adultos mayores y liceos Entonces vienen y pueden conversar con los artistas Pero no es un producto específicamente diseñado para ellos Sino que van a poder escuchar a la solista italiana que viene en agosto Al director de la Sinfónica Berlín que viene en julio Los viernes de 11 a 12 de la mañana Es increíble, tengo un montón de cosas más para hablar Eso es un tipo que por lo que estuve leyendo Te gustan mucho los niños Se puede mantener también el vínculo del trabajo infantil ¿Estás pudiendo hacer algo? Sí, la verdad que venimos con la parte de educación Que va a ser Es un eje que va a estar todo el tiempo en la gestión Porque es la parte más importante De hecho, para este próximo concierto, el 1 de junio Y el 2 de junio, que es el aniversario 87 de la Sinfónica del Sodre Estamos inaugurando un sistema de pasantías laborales Para la Orquesta Juvenil del Sodre Así que vamos a tener a 15 o 16 chicos de la juvenil Tocando entre la fila de la Sodre por primera vez Así que estamos muy contentos con eso Para darles a ellos también la posibilidad de generar experiencia profesional En una orquesta sinfónica profesional Que eso lo pueden utilizar tanto en el medio nacional como internacional Yo, tenemos que hablar de los conciertos antes de que nos saquen del aire Pero me gusta valorar Porque asumir un cargo en este país Y ponerse algo Es renunciar a un montón de cosas y de tu carrera personal Es sacrificar un montón de cosas para estar acá Y sacrificarse por la cultura de nuestro país Agradezco cada vez que puedo la oportunidad Porque desde Boca hasta... Que no es uruguayo, pero bienvenido Pero bueno Boca hizo mucho por el Valencia Nacional Sí, realmente Y realmente ahora se vieron y se ven los resultados Absolutamente Y ahora con el director nuevo, Igor Siebra Tenemos una relación excelente Ya estamos trabajando 2019 para solucionar esos temitas De ver cómo podemos hacer para que la orquesta acompañe a todos los ballets Creo que lo tenemos ahí ¡Ay, qué lindo! Ya ajustadito ¿Vivo? Con 120 niños? Con 120 niños El Coro Sinfónico Nacional ¿Por qué no hay oportunidades para verla nada más? El 1 y el 2 y después es muy difícil que... Pasarán décadas antes que se vuelva a hacer esto ¡Ah, vos! Atención, ¿eh? El 1 y el 2 del 6 a las 20 y a las 19 horas Es viernes y sábado en el auditorio Auditorio Nacional Obviamente, la sala grande Es que no entra sino eso No se puede Si no con todo lo que estáis Es más, tenemos tanta gente que hay una sorpresa ahí Que la vamos a tener que sacar del escenario Y hay una cosa muy divertida Tienen que reducir la platea ¿Cómo hacen? Vamos a inventar Que vengan a verlo Porque va a ser muy impresionante Muchísimas gracias, Diego Es un placer Es un honor En serio, de verdad Tenerte acá Y que te quedes en Uruguay Gracias, Oscar Muchas gracias Nosotros vamos a una pequeña pausa Me quedaron temas para hablar con todos los invitados Hoy No me dio el tiempo para nada Ya volvemos a más día a día Junto a vos Que decís que no vas a bailar Si te encanta Que decís que no vas a probar